Ya os decía yo que íbamos a ver unas cuantas motos. Hemos llegado al Hotel Santemar, aquí muy cerquita de la Peña de Sardinero en Santander. Y bueno, es una moto muy rara, son antes de fabricadas en 200 unidades y esta es una de ellas. Ya ves, esta es la mítica Japauto, que vimos una en el Museo de Santa Marta, expuesta, pero esto no es una moto de museo, esta es una moto que está aquí perfectamente para funcionar, porque tú te la has traído, ¿de dónde la has traído? Yo de Garnica. De Garnica te has traído una moto andando, deportiva. Es la época, sí, era una moto que competía con la Rickman, con las Dresda, Dustal y todo este tipo de motos. ¿Y tú esta moto cómo la has conseguido? Pues es una moto que siempre la he tenido fichada, entre comillas, porque en Bilbao hay dos y en cuanto la pusieron a la venta, el tren solamente pasa una vez y la compré. ¿Y hace cuánto la tienes? Pues un añito, dos años. Bueno, estás de estreno con la moto, estás como un niño con botas nuevas. Efectivamente. Afortunadamente hay coleccionistas que se encargan de mantener vivas estas máquinas, porque si no ya habrían acabado todas en desguaces y sería una pérdida irreparable, porque ahora nos da muchísima pena ver los vehículos históricos completamente, o tener que restaurarlos de forma que no son los verdaderos vehículos que eran. Muchas veces no importa las piezas. Espero que no se me caiga. No, no pasa nada. ¡Guau! ¿Qué postura más rara de conducción, eh? Estás acostumbrado a otra. Claro, claro. Es así. Pero es bastante cómoda, es verdad. Es muy amigable. Bueno, te pongo ahí, Miquel. Está grabando. Gracias por dejarme probar esta maravilla. Esto es un privilegio. ¡Suscríbete! 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 Muy chula la Zapauta, ¿eh? Es una sensación completamente distinta. Y este teta cilíndrico cómo suena, ¿eh? O sea, es otra cosa. porque, claro, cuando salió la CBFUR, que mató toda la industria inglesa y posteriormente la española, ese traslíndico en línea cambió el motociclín.